Y si no cojo la puerta y me voy, hoy puede ser un gran día Siempre así voy, con eso en la mente Trato de ser bien diferente a la gente que no entiende Que esto ya aquí no hay quien lo aguante Y no tengo patria, tampoco bandera Esta que está aquí ya tan solo venera a la humanidad Y a la ilusión que un día echen del cajón Al montón de cabrón que calcula y que marea Ven ya sin pelea, que a mí no me gusta la violencia A mí me gusta amar y cantar y grabar y rapear y bailar Disfrutar de amar y yo no quiero ser vulgar Desarrollar mi potencial a donde quiera que vaya Que el maya se halla como una nube arriba Que encima de cabezas derriba Los prejuicios y los vicios adquiridos por una población Que se deja formar parte de la manipulación del poder Nuestro deber no es obedecer al orden establecido En mi opinión es ser testigo de lo que pasa alrededor Dar tu propia opinión por cambiar las cosas No es difícil, si coges las riendas puedes ser muy poderosa No es difícil, si coges las riendas puedes ser muy poderosa Me interesa que la gente no vaya más rápido que el mundo Pensar que esto se acaba en un segundo Que eliminen las fronteras y distancias entre nosotros La vida gira y giramos como locos Que la gente no vaya más rápido que el mundo Pensar que esto se acaba en un segundo Que eliminen las fronteras y distancias entre nosotros La vida gira y giramos como locos De todas las fronteras y distancias entre nosotros Gracias por ver el video.